Agradecemos a todos nuestros auditores por habernos acompañado en este viaje y los queremos invitar a que nos sigan en www.radiosoñar.cl si te gusta el amor y el pop, ya lo sabes, radiosoñar.cl Ahora los dejo con el lanzamiento oficial de la 91.3 Gracias y nos reencontramos en la web ¡Gracias! 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 Radio VIP Suena como tú quieres Ahora 24-7 La música que tú querías Ahora el sonido se mueve con la 91.3 Ahora tú Eres VIP 91.3 Suena como tú quieres VIP 91.3 Suena como tú quieres Durante todo el día Podrás estar conectado con nosotros El WhatsApp Más 569 9962 8686 Nuestro teléfono 722 720101 En Facebook Somos Radio VIP En Instagram Radio VIP 913 Y en la web www.radiovip.cl Cada día Comenzaremos a las 7 am con Karen Y su comunidad VIP Luego a la 1 pm Llega a la REVE Para que seas parte de Sector VIP A las 5 pm Aparece DJ Incógnito Con un lugar muy especial Club Club VIP A las 8 pm Hace su ingreso el piña Y convierte todo en un Late VIP Y desde las 10 pm DJ Marcelo Robles Hace un non-stop Con lo mejor de lo mejor En Maratón VIP Pero eso no es todo Pero eso no es todo Porque a las 11 am Y luego a las 4 pm Tus canciones programadas Tienen un espacio muy especial En Delivery VIP Delivery VIP En la 91.3 El sábado Estará lleno de vida A las 10 am Llega la Cota y la Ale Para comenzar a disfrutar el Sábado VIP Cuando el reloj marque las 2 pm Hará su ingreso coque Con un conteo realmente infartante Con lo mejor de la semana En Countdown Luego a las 4 pm El piña revoluciona el dial Con la segunda parte de Sábado VIP Y el domingo Desde las 10 am Lucas llega para entregarnos Un tour musical en VIP All Inclusive Pero aún nos falta Lo más movido de la semana Porque los viernes y sábado Desde las 10 pm Bailaremos con DJ Incognito Y DJ Marcelo Robles en Llegamos a la disco Desde hoy Estaremos en el número 1 De tu memoria Seremos parte del inconsciente Colectivo Bienvenidos todos A la nueva frecuencia 91.3 FM Desde Rancagua Nace Radio VIP Radio VIP Suena Suena Como tú quieres Elige como más te guste La VIP Suena como tú quieres Usted No 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 ¡Gracias!